A Huaynon, Huaynon tuvo una torsadura a tobillo, un trauma distorsido en tobillo, izquierdo y derecho, perdón, igual hoy entrenó, sentía un poco de molestia, preferimos descansar un poco para que no irritara más la zona. Y el caso de Marco Ureña, ayer también le hicimos un ultrasonido en la clínica Santa Fe y dichosamente no tenía ninguna lesión estructural de importancia que le impidiera, de hecho hoy hizo de la práctica.